bienvenidos de nuevo al canal aquí tito y fíjense que hemos leído cosas absurdas durante este tiempo sobre teorías filtraciones etcétera sobre el recién nivel 2 remake pero este artículo hasta ahora yo creo que es el mejor peor artículo sobre especulaciones y supuestas filtraciones que he leído jamás sobre este tema viene de game might puntocom sinceramente no sé si esto es una página seria página troll no sé no pienso leer ninguna otra cosa ni ponerme a explorarla porque después de haber leído esto lo vamos a leer les voy a traducir poco a poco sean pacientes no sé no le voy a dar más bola a esta página después de después de echarme unas cuantas risas leyendo este artículo con con ustedes empezamos por lo de la cámara esto es aquí ya afirman que van a combinar la cámara de resident evil 4 junto con la de resi nivel 2 en un juego en el mismo juego que la podremos ir cambiando no sólo eso sino que ahora puedes moverte mientras apuntas y todo también está muy bien les ha pero se quedan cortos les ha faltado decir que también podrás jugar con la cámara del grand theft auto 2 si te apetece claro que sí o en 4d o en 2d inclusive también van a todas las cámaras todas las cámaras y todas las dimensiones serán serán jugables sí 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 no sé por qué no incluyó eso también me lo dijo mi primo que trabaja en capcom no habrá pantallas de carga o animaciones de de la puerta ok ya veremos igual si las hay las puede saltar nunca se sabe león y claire cada uno tendrá su historia y la introducción de cada uno será expandida como por ejemplo la madre de claire recibiendo una carta de chris redfield explicando por qué él no podrá ver a la familia por un buen tiempo y como esto le preocupa a ella madre mía a ver igual algunos de ustedes ya lo saben otros no por si acaso yo lo digo sería un poco difícil que la madre de claire reciba una carta de chris redfield en el año que suceden los eventos de resi nivel 2 ya que hay un pequeño problema pequeñito un pequeño detalle la madre de claire redfield murió en un accidente de tráfico cuando ella era pequeña pequeño detalle así que me encantaría ver cómo hacen eso los de capcom el juego tardará más o menos 20 horas completarlo esperemos que sea verdad mientras más largo mejor recibo el 7 tardé 9 horas en completarlo mi primera vez jugándolo eso sí que fue un poco decepcionante la verdad hay nuevas zonas y rompecabezas lo que hay que esperarse a este artículo está repleto de obviedades y si no obviedades pues barbaridades o estupideces directamente que se inventaron que de verdad la introducción ahora tiene una sección jugable que resultará en león y claire emparejándose con un sistema similar a revelations 2 todavía juegas como cada personaje en su campaña pero hay secciones donde se juega como una pareja bueno podría ser verdad podría no ser verdad eso ya lo veremos hay un número de sobrevivientes que se encuentran en el juego pero luego les matan en cinemáticas como por ejemplo al al este de policía jefe de policía chief irons wow menudo nostradamus está hecho el que escribió esto no sé es casi como si estuvieron haciendo un remake del juego que ya hemos jugado nuevos zombies van a ser incluidos en el juego incluyendo los crimson heads del resident evil 1 que son criaturas que no se han convertido todavía en liquers what no son tan poderosas como los liquers les tienes que matar con fuego o con tiros a la cabeza y eventualmente se transformarán en liquers si no los matas si no los matas en 20 lo que pasa es que hay un pequeño problema y esto es una esto es una cosa que muchos fans de recién nivel piensan no sé cómo empezó quien quien empezó esa teoría rara de que los crimson heads se convierten en liquers ni idea pero así es como se sabe diferenciar alguien que dice la verdad a alguien que escribe artículos de noticias falsas de filtraciones asquerosas como estas vamos a ver el leaker no viene de nada es un leaker es otra transformación del virus t igual que si te pega el virus t te puedes convertir en un zombie te puedes convertir en un leaker qué es eso de que los crimson heads son criaturas que todavía no se han convertido en liquers eso es como si yo digo que los hunters todavía no se han convertido en el primo homosexual de albert wesker ok nada que ver o sea no hace falta ser un historiador de recién nivel tampoco yo no sé todo de recién nivel pero madre mía intenta lo mejor ponle esfuerzo a tu noticia falsa para que sea mínimamente creíble va a haber zombies que lleven su uniforme de policía de SWAT team que serán más difíciles que matar a otros esto me recuerda a ciertos capítulos de The Walking Dead esto está si está muy bien estaría bien que se hagan eso el lagarto ya no va a estar en el juego pero los pero hunters arañas y otras criaturas todavía están ahí todavía todavía my hunters en Resident Evil 2 que yo sepa eh lo he jugado un par de veces ahora mismo estoy haciendo memoria hunters en Resident Evil 2 no sé chicos no sé no me estoy no me acuerdo ahora mismo hunters en Resident Evil 2 en qué momento no se me ocurre si a ustedes se les ocurre en qué momento se ven los hunters déjenme en los comentarios lo digo en serio igual igual me perdí yo de algo creo a luchar contra William en su campaña más que Leon ajá y miren esto Claire va a luchar contra Nemesis después de haber completado cierto rompecabezas Claire va a luchar contra Nemesis por qué iba a estar el Nemesis en este juego o sea entiendo el concepto de fanservice y me creo que Capcom sea capaz eh de hacer fanservice asqueroso que no tiene ningún sentido pero igual no sé no sé si serían capaces de llegar tan lejos con el fanservice por qué iba a estar el Nemesis en Resident Evil 2 Remake cuál es la frase de Nemesis stars stars no RPD RPD está hecho el Nemesis está programado para ir a por Jill Valentine y a los miembros que quedan de stars perdón stars madre mía pero oye se imaginan que al final si está el Nemesis y me tengo que comer mis palabras hay una campaña de Ada Wong tendría sentido que existiera ahora una campaña de Ada Wong insisto obviedades puedes controlarla a ella mientras apuntas el lanzacohetes para ayudar a Leon a matar al señor X a Mr. X no hace falta tampoco ser un Nostradamus wow un juego de Resident Evil que acabará con alguien siendo explotado con un lanzacohetes quién quién lo diría el Tofu el Tofu y el cuarto sobreviviente DLC me lo puedo llegar a creer Hank se supone que iba a tener su propia misión y ya acaban hablando sobre el remake de Rod Lima y todo eso pero bueno chicos ya saben hasta qué punto llegan algunos en internet para conseguir un poquito de de clics confíen en mí yo lo sé pero madre mía o sea hay cosas absurdas y luego hay esto y esto va a seguir todos los días todos los días por culpa de quién por culpa de Capcom siempre lo digo culpa de Capcom así que que digan algo ya que digan algo ya para que gente deje de aprovecharse de ellos para poner este tipo de noticias falsas que seguro que también le crea más presión a los de Capcom hay gente que se cree esto y hay gente tengo un pelo hay gente que se cree esto y luego gente que pueda crear alarmismo a base de lo que lean aquí eso no le puede venir bien a la empresa no lo sé pero en fin esperaré vuestras opiniones por los comentarios y ya saben síganme por las redes sociales y bla 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 y todo eso ok stars